¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Lunes arrancamos una nueva semana por supuesto con el reporte completo del pronóstico del clima para que organicen muy bien sus actividades en esta semana laboral. Y es que el frente frío 55 de la temporada se mantiene con características de estacionarios sobre el norte del país. La masa de aire frío que impulsa este sistema está chocando con la masa de aire cálido que proviene del Golfo de México y eso estará generando lluvias para las próximas horas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí e incluso también para Veracruz, donde también se van a estar registrando algunas precipitaciones es en los estados del sureste y de la península de Yucatán por un canal de baja presión que se localiza sobre el sureste de la República Mexicana. Viendos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora e incluso potencial para caída de granizo persiste sobre el norte del territorio nacional. Sin embargo, en gran parte del país persisten también condiciones de cielo por el contrario muy estables, muy despejadas y ambiente muy caluroso y esto se lo debemos a un sistema de alta presión que persiste dominando en la mayor parte de la República Mexicana. En este momento en Tijuana tenemos 18 grados, la paz amanece con 22 grados centígrados y en Chihuahua tenemos mucho sol y escasa nubosidad. Guadalajara, Jalisco 16 grados, la Ciudad de México 20 grados en esta mañana de lunes y entre Oaxaca y Tuxtla tenemos temperaturas que van desde los 21 hasta alcanzar los 26 grados centígrados a la sombra. Además, en este momento sobre el estado de Sonora estamos disfrutando de condiciones de cielo muy despejadas y aquí el termómetro arroja valores que se están manteniendo entre 22 grados centígrados. Se prevé además que los próximos cinco días en Navojoa vamos a estar alcanzando máximas de hasta 38 grados centígrados. Aquí las mínimas van a estar cambiando entre los 17 y los 19 grados. En Ciudad de Obregón, Sonora, el día de mañana también nos espera una condición de cielo bastante despejada. Vamos a amanecer con 18 grados, pero ya por la tarde la máxima va a estar alcanzando hasta 36 grados centígrados. Recordamos que esto es a la sombra, pero además como se va a estar presentando un cielo totalmente despejado, la sensación térmica va a ser mucho mayor. En Guaymas, los próximos cinco días vamos a amanecer con temperaturas que van a cambiar entre los 20 y los 22 grados centígrados y las máximas van a estar reportando hasta 33 grados a la sombra y ya sobre Hermosillo el día de mañana se va a estar presentando un cielo parcialmente nublado que va a estar acompañado de temperaturas que van a estar cambiando desde los 20 hasta alcanzar 37 grados. La fase lunar continúa como cuarto creciente. Salida de la luna dos horas con 53 minutos, puesta 13 horas 55 minutos. La salida del sol se registró a las cinco de la mañana con 32 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas. Y bueno amigos, con esta información me despido deseándoles que tengan un excelente inicio de semana.